Tenemos fiesta para lo que es el Genesis Tame Raffle de Ragnarok Monster Wars. Hace poco fue lo que es el claim de Soji y la verdad hubo una gran gran cantidad de números claimados. Es un personaje que a mucha gente obviamente le gustó lo que es la Soji, así que ya vimos la oportunidad de claimarla. Por otro lado se anunciaron lo que son las Yggdrasilveri. ¿Qué son las Yggdrasilveri? Básicamente es un ítem muy del lore de Ragnarok que te va a permitir hacer level up de tus Ragnarok si es que el level up merch falla. Este va a tener un estilo de venta limitado que muy probablemente se va a ver afectado dentro de lo que es el corto plazo. Y es un ítem que me agrada que la verdad se vaya a introducir. Tiene diferentes rarezas que asumo va diferenciado en a qué Ragnarok se le puede básicamente usar el ítem. Siendo las Yggdrasil místicas para los Ragnarok místicos, legendarias para Ragnarok legendarios, épicos y básicamente así. La cantidad de Yggdrasil que se van a ir pidiendo también se va a ver afectada por lo que es el nivel. Pero vámonos al Genesis Tamer Raffle chicos, que yo sé que es lo más importante lo que están esperando. Hoy GMT más 7, eso es hoy en la noche en verdad, martes, miércoles de madrugada. Porque nosotros que estamos en otro horario lo veríamos muy 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 temprano o ya lo que es en la noche la verdad. Así que muy atentos a lo que es celulario, 4.20 a 5 GMT más 7. Esto es horario de Asia, por lo mismo. Les recuerdo si están en Latinoamérica vayan y ajustenlo a su horario. Yo por ejemplo estoy en el GMT menos 4 y tenemos exactamente casi 12 horas de diferencia. Así que el stream va a tocar como a las 4 y media de la mañana si es que obviamente lo quiero estar viendo. En este se van a rifar lo que son los Genesis Tamer Raffle entre todos los holders de Nyan Gif. Muy importante es que no tienen que hacer absolutamente nada. Si es que ganan simplemente hacerle claim ya cuando esté listo lo que son los claim. Pero no es importante hacer absolutamente nada más adicional. Al menos que sean ballenas y hayan tenido sobre los 78.000 Nyan Gif. Que la verdad es muy poca gente en donde lograron asegurar un Genesis Tamer Raffle. Suerte a todos chicos y atentos a lo que es este stream el día de mañana.